Ayer pasó algo precioso ¿Ayer? ¿Qué? ¿Qué? ¡Hoy dicen bien! Me hice encontrar a una amiga con la que me紹aba a un irli y que dice si esto lo puedo hacer lo puedo hacer si no lo puedo hacer no lo puedo hacer ¿Puedes hacerlo? ¿Puedes hacerlo? Lo puedo hacer Ayer pasó algo precioso para quienes no estuvieron aquí porque sé que hay gente que está aquí que estuvo allá acá ¡Yo! Y fue un comentario que mientras estábamos llevando a cabo el concierto resulta que un grupo por allá Mientras estaba en el suelo, hubo un grupo de gente que estaba sentada por ahí y empezó a cantar Loco Cortés. Loco, un segundo, te fuiste feliz y te pienso y te no te imagino que yo no te he vuelto a decir que si dice que lo hago estoy loco por ti. Y fue un precioso, no pensado, pero absolutamente sentido y merecido homenaje a nuestra querida Romy. ¡Qué dulce que sos! Dulces son ustedes. ¡Bonván! Ayer trajeron a una de las personas que yo pasé querido en esta tierra, la trajeron ustedes presentes aquí. Seguramente vino un ratito y después volvió a sentarse junto a sus hijos, que es lo que más amó en este mundo, y junto a sus seres queridos, pero por un ratito estuvo acá. Así que pido un aplauso muy, muy fuerte a la memoria de la Romy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!